¡Vamos, Enrique! ¡Que se va la viajera! ¡Vamos! Yo pensé que te caía mal. Que va al revés. A propósito, ¿cuándo empiezas tu próxima película? ¡Ignatio! ¡No estamos haciendo nada! Enrique es muy mala influencia para ti. Es un actor. Sí. No le veo desde el colegio. Éramos íntimos. Me desconciertas, Ángel. Lo único que tienes que hacer es tener confianza en los dos. Simplemente tú no eres Ignacio. Quizás, quizás, quizás... Entonces no sé qué coño estás haciendo aquí, Kalin, te apoyas. Quería ver hasta dónde eras capaz de llegar tú. ¿Y hasta dónde podía soportar yo? Yo sé que va a hacer mucho más. BAD EDUCATION ¡Gracias! 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 ¡Gracias!